El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicho documento establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, no importando la raza, sexo, religión, idioma o cualquier otra condición. Sin embargo, durante estos años, personas pertenecientes a la población LGBTTTIQ, lesbianas, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer, han experimentado discriminación, actos de violencia, tortura, acoso e incluso secuestros y asesinatos. Los derechos de las personas LGBTTTIQ son derechos humanos. Juntos construiremos un mundo igual y libre de discriminación.